Una entrevista interesante en este lado del estudio, está con nosotros el doctor Francisco Vélez, es director del programa de posgrado en Administración y Negocios, y nos viene a hablar precisamente sobre esta especialidad, precisamente en el CETIS Universidad Campus Mexicali. Buenos días, doctor, gracias por estar con nosotros, y bienvenido a su casa Televisa Mexicali. Nos gustaría que nos hablara un poco sobre el programa MBA que ofrece el CETIS Universidad, y qué es el programa MBA. Claro que sí, Juan Carlos, muy buenos días, muchas gracias. A ti. El programa de MBA o Maestría en Administración, o como de otra forma le conocemos MBA, este programa de MBA está orientado a alumnos de posgrado que buscan concluir una maestría que les fortalezca sus capacidades administrativas, y para ello algo que hemos venido haciendo desde los últimos años es ofrecer a nuestro alumnado profesores locales, regionales, nacionales e internacionales que les permiten desarrollar sus capacidades. Al mismo tiempo, el componente de internacionalización lo hemos fortalecido, de manera que, por ejemplo, este año, la semana pasada tuvimos un grupo en Alemania, en abril pasado en China, el próximo mes de julio en Inglaterra, después, fines de año va a ser en España y otro grupo en República Checa. De manera que hemos, y además traemos profesores de otros países del mundo a impartir clase aquí en Mexicali, en Tijuana y en Ensenada, a los casi mil alumnos que a nivel sistema forman parte de este programa de MBA. Doctor, ¿ha recibido este programa de reconocimientos y acreditaciones, verdad? Cuéntanos sobre esto. Claro que sí. Hemos recibido diferentes reconocimientos que constatan la calidad con la que se hacen las cosas, no solamente en el programa de MBA, sino en la institución, en CETIS Universidad. Por un lado, a nivel institucional, se cuenta con la acreditación de WASC, que es una acreditación norteamericana. Por supuesto, todas las debidas acreditaciones y reconocimientos nacionales con que cuenta la institución. A nivel de colegio de administración y negocios, estamos por recibir una acreditación denominada ACBSP, la cual próximamente, a fines de este mes, recibirá la institución en la ciudad de Chicago. Y específicamente en el programa de MBA, nosotros contamos con el reconocimiento de CONACYT como programa de calidad y a través de ese reconocimiento se otorgan becas a nuestros estudiantes. Y al mismo tiempo, hemos obtenido un reconocimiento en la revista Expansión. Esto ha sido año con año, lo que coloca a CETIS Universidad y a su programa de MBA como uno de los mejores en México y ciertamente como el mejor en el noroeste de la República. ¿El simposio en Tijuana bien? Muy bien, excelentes resultados. Se organizó un simposio con una orientación muy fuerte al emprendimiento. Lo hemos denominado éxitos y desafíos en la creación de nuevas empresas. Y nos acompañaron más de 400 personas, lo que constata el interés de nuestro alumnado, el interés de la comunidad y además la franca decisión que deriva de la visión de nuestro rector, el doctor Fernando León, de posicionar el programa de MBA como uno de los mejores, como el mejor en América Latina, específicamente en el tema de emprendimiento. Doctor, es un placer tenerlo aquí en Televisa Mexicali y es un placer que el CETIS Universidad venga cada semana a platicar de las diferentes carreras, de las especialidades y todos los reconocimientos. Por eso, el egresado del CETIS, y lo digo porque es la verdad y me consta, siempre va a tener un trabajo asegurado. Gracias, doctor. Muchas gracias. Tengo un buen día, un buen fin de semana. Buen día, muchas gracias. Continuamos con Marisa.